Hay tema que, que nosotros nos batimos juntos ¿Qué hay ha salido? No, apúrate, ya se vení yo La soledad no te gusta, la soledad no te gusta La soledad no te gusta, la soledad no te gusta La soledad no te gusta, la soledad no te gusta La batería, la soledad no te gusta, la soledad no te gusta Y me haces sentir, es el día Yo solo quiero, para volver a sentir Vuelve a sentir, oh, 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 oh Me necesito, vuelve a mí, dice Vuelve a buscar, ¿qué? Hay en mi corazón Vuelve a buscar, si en serio me quieres Vuelve a sentir, me necesito, vuelve a mí Vuelve a buscar, allá en mi corazón Si en serio me quieres Vuelve a sentir, me necesito, vuelve a mí Vuelve a estar, allá en mi corazón Se que tu me tienes gather Miedo al p parlar, que ser tu me quieres Porque yo me necesito Vuelve a participar, o tú including Vuelve a buscar, llámame No te gusta, no me necesito Vuelve a buscar $1,000 MB Yo solo quiero que tú llegues Vuelve a sentir, no te tud Co evidence Pero tú debes Vill 재미 Vuelve a buscar, ahora en mi corazón P興 Vuelve a buscar, allá en mi corazón Vuelve nunca a mí que hay en mi corazón Si yo sé de un ser Te necesito por mí Necesito tu cariño Si a mi corazón me falta Su mujer de pie Para mi hija vuelve a cumplir No solo puedo haber entendido Hoy yo voy por ti Te necesito tu cariño Gracias, nos quiero mucho Gracias, nos vemos 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 Rosarito Michael Branco Rory a la propuesta Número ¿Vamos? 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 ¡Vamos! Ayer mi corazón Si en serio me quieres Te necesito Ayer Si en serio me quieres Te necesito Ayer Fuerte Ayer Vuelve junto Dicen en la calle que los domingo Dicen en la calle que los domingo la gente te aplaude En la tráfica de Nueva Seguya Buenas noches Ahí está visto Gracias por venir